Que tal amigos, yo soy el Chaka, bueno amigos vamos a pasar una misión más, ya saben que aquí paso muchas misiones, lo que ocupa a la gente Es una misión que acaban de sacar para el modo de juego Battle Royale, así que vamos a checarla, por aquí la tenemos, la acaban de meter apenas ayer, así que vamos a verla Bueno aquí esta dice, abro una caja de suministros médicos en Battle Royale, a lo mejor mucha gente no sabe cuáles son estas cajas Aquí les voy a indicar esto, donde caigan, en que parte del mapa deben de caer para que hayan una 100 seguida y puedan hacer la misión Son 120 puntitos muy buenos para que completen su misión, para que hagan un nivel o dos niveles, lo que puedan hacer con esta misión que está muy facilita Así que ahorita vamos a la partida y allá les indico como se hace ok, así que vamos a la partida Y bueno amigos aquí ya va a comenzar la misión, chequen muy bien el dato, nos vamos a lanzar en Kill House En Kill House está una caja médica, muy fácil de hallar, ahí cerca del helicóptero, así es que para que tomen ahí el dato y lo anoten Vamos aquí al mapa, checar aquí el mapa y vamos a anotar aquí para lanzarnos en Kill House Así que bueno lo que llega aquí el avión para lanzarnos y hacer la misión, pues les voy a agradecer otra vez Porque estoy teniendo muchas visitas, ya casi somos 700 en el canal Ya cuando lleguemos a los 1000 pues voy a hacer algo muy especial, ya lo verán ustedes Así que bueno vamos por buen paso, vamos por buen camino Y estoy muy agradecido con todos ustedes, pero bueno aquí vamos a hacer la misión Ya saben que tienen que poner aquí la flechita en Kill House, aquí ya nos vamos a lanzar Y vamos a hacer la misión lo más pronto que se pueda, vamos a caer exactamente donde está la caja Así que aquí nos lanzamos amigos, vamos hacia la zona de Kill House en este momento Aquí vamos a llegar a Kill House, es a un lado de la bodega donde está el famoso mapa del multijugador Vamos a caer a un ladito, ahí como pueden ver ahí está el helicóptero, va a ser un poco más adelantito Así que chequen muy bien el dato Aquí enfrente está la caja médica amigos, esto es lo único que ocupan para hacer la misión Está muy facilita de hacer, nada complicada Ya saben si les gustó el video denle a like y suscríbanse a mi canal Esta es la forma eficiente y más fácil de hacerla Bueno nos estamos viendo en un siguiente video, adiós, chao